suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de una muy buena noticia los cuatro canteranos que se quedan con xavi en el primer equipo para la próxima temporada vamos a por ello fermín lópez lamín jamal álex valle y ángel hasta la laga seguirán en la disciplina del primer equipo esta pretemporada los otros tres jugadores que estuvieron en la gira americana mika falle marc casado y álex garrido se han incorporado al stage del filial xavi en andes seguirá contando con cuatro futbolistas del barça atletic esta pretemporada el equipo barcelonista está descansando tras la gira y no regresará hasta el próximo lunes a los entrenamientos pero ayer viernes se han incorporado al stage de pretemporada del filial en la balde en bas tres jugadores que estuvieron con el técnico egarense por tierras estadounidenses mika falle marc casado y álex garrido lo que significa que la gran revelación de esta pretemporada fermín lópez la joya de la corona del fútbol base la min llamar bien y el internacional sub 19 álex valle y el tercer portero del primer equipo tras la salida de la salida de andautenas andelastralaga continuarán entrenándose con xavi hernández y mantendrán vivo el sueño de contar con dinámica del primer equipo fermín lópez se lo ha ganado a pulso el propio xavi hernández ya dijo que iba a continuar con ellos incluso que hay quien piensa que no pisará el filial de hecho no lo ha pisado todavía pues del juvenil pasó a ser cedido en el linares de la misma categoría pero con diferente grupo que el barça atlético en primera rff cuajando una gran campaña con 12 goles y 4 asistencias en 37 partidos un golazo del clásico ha marcado un antes y un después para fermín lópez que ya venía trabajando muy bien y sorprendiendo en la plantilla pero necesitaba un punto de inflexión de este calibre golazo y asistencia que le permitieron volver a contar ante el milán y de nuevo con un gran rendimiento también ha destacado en la gira la min llamal aunque con menos minutos que el onubense sobre todo dejó muy buenas sensaciones por la banda derecha contra los italianos xavi le hizo debutar la pasada campaña y fueron 7 minutos contra el betis en el spotify camp nou que le permitieron firmar un récord de precocidad se convirtió en el debutante más joven del barça en la liga con 15 años y 290 días álex bay es un lateral zurdo de futuro aunque la presencia de alejandro valde y marcos alonso le da menos opciones la segunda parte de la temporada pasada la jugó cedido en el andorra y ahora se le podría buscar un nuevo préstamo mientras trata de convencer a xavi de tener hueco en la primera plantilla por su parte andel astralaga no tuvo minutos en la gira pero su papel será el mismo que anteriormente se reservó primero a inyaki peña y después a arnau tenas formado en la cantera del ezama alternará el filial con ser tercer portero del primer equipo sinceramente me parece una de las mejores noticias de este verano dar oportunidad a chavales como fermín lópez la ninja mal etcétera que de verdad valoran el escudo y valoran el club y no como otros que mienten y van a otros equipos por dinero y que nunca han sentido el escudo la verdad es que me parece una noticia fantástica es más visto lo visto en la gira de eeuu estos chavales sobre todo fermín lópez y la ninja mal creo que tienen calidad más que suficiente para estar en la primera plantilla de cara a la próxima temporada y esto es seguro de que van a tener más minutos de lo que muchos piensan referente a la última hora de la actualidad deportiva del barça hay dos salidas que ya están prácticamente hechas primero la de frank que si es que finalmente ha fichado por alidar saudí el club de arabia hará oficial su fichaje en las próximas horas a cambio de 15 millones de euros que va a cobrar el barcelona por él el centro de vista marfilenio jugará en arabia hasta el 2026 recordemos que frank que si llegó gratis el año pasado y me parece una buena operación el barça no solamente se ahorra su ficha que no es de las más bajas de la plantilla sino encima pues saca unos 15 millones por él que no está nada mal referente al tema de fair play otra salida es la del englet que ha rechazado una oferta de anna saudi porque el jugador francés todavía quiere jugar en europa y su gran deseo es jugar en el tottenham club donde ha estado cedido la pasada temporada los spurs quieren anunciar su fichaje a principios de la próxima semana otra noticia en este caso del fútbol internacional josko bardiol el central croata de 21 anitos ha fichado por el manchester city ojo a cambio de 100 millones de euros de esta manera guardiola se asegura el futuro mejor central del mundo obviamente con el permiso de nuestro gran ronald arabujo y ahora vamos con la última hora de la operación bernardo silva por el barça como sabemos tiene contrato hasta el 2025 pero quiere salir y jugar en el barcelona el barça solo puede afrontar una operación concesión y opción de compra obligatoria lógico para hacer lo posible bernardo silva deberá forzar su salida del manchester city atentos a esto hay muchas fuentes aseguran que bernardo silva va a forzar su salida en los próximos días del club inglés en el barcelona tendrá que adecuar un año su salario por el poco margen del fair play financiero lógico el barça no puede ficharlo solamente lo puede traer en forma de cesión por el tema del fair play es la opción preferida de xavi y el club no cerrará la villa hasta que sea imposible normal hasta que el fichaje no sea imposible el club lo va a seguir intentando y va a seguir trabajando para traerlo guardiola se ha pronunciado y ha dicho públicamente que no retendrá al jugador si el jugador no quiere estar en el manchester city y ahora si vamos con el tema principal de hoy atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que en el caso de que el barça no pueda cerrar la cesión de bernardo silva va a aceptar la propuesta del parís saint germain traer a neymar cedido por un año con opción de compra para el verano del 2024 el parís saint germain por el fichaje de usman dembélé ya no puede sostener las fichas de neymar júnior y kilian mbappé que todo apunta que va a seguir un año más en parís la misma fuente asegura que por esta razón del fair play el parís saint germain va a poner todas las facilidades para que neymar acabe jugando en este mismo verano en nuestro querido barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos